¿Qué es la delegada de NACAL? En el departamento de Chinandega solamente teníamos una operadora de pozos, ahora tenemos seis mujeres operadoras de pozos. Antes éramos 16 mujeres trabajando en NACAL, ahora somos 42. El 30% de ellas ocupan cargos intermedios, jefes de área, jefes de departamento. Esto lo considero un avance muy importante.